Dichosos los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que la paz y reconciliación de nuestro Padre Misericordioso esté siempre y con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital. En este sábado, 9 de abril del 2022, confiados en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla. No olvides escribir tus intenciones en los comentarios para poder unirnos a tu oración. De una manera especial, ofrezcamos esta coronilla por nuestro mundo, para que llegue a ser uno. Es decir, que todos vivamos fraternalmente, buscando la paz para todos, con acceso de todas las naciones a los bienes de nuestro mundo, y con respeto y comprensión para todos y cada uno de los pueblos de la tierra. Que nuestras comunidades cristianas encuentren la unidad en la oración, en el compartir y en el servicio mutuo. Oremos juntos diciendo, Señor Dios y Padre nuestro, Tú quieres que lleguemos a ser uno bajo la inspiración de Cristo, nuestro siervo y pastor. Señor, te pedimos que aprendamos de Él a ser servidores de amor y de verdad, y a sacrificar nuestros intereses exclusivistas, en beneficio del bien de todos. Que bajo la guía de Tu Hijo, nosotros seamos de verdad Tu pueblo, y Tú nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, nuestras intenciones, y las intenciones de todos los feligreses digitales, que nos unimos en este pequeño momento de oración, a rezar la coronilla a Tu infinita misericordia. Por las intenciones y necesidades de Manuel Montero, Leticia Natividad, Mari Díaz, Gloria Sánchez, Elizabeth Ramírez, Carlos Palomo, Berta Ventura, Gabriel Carpios, Marta Olivares, Yolanda Sánchez, Diana Lagos, Primitivo Sierra, Micaela Negrete, Silvia Gómez, Isabel Nolasco, Silvia Cisneros, María Pérez, Matilde Cerro, Guadalupe Rodríguez, Elcida Reyes, Luis Cepeda, Alfonso Cuevas, Edith Orduño, Francisca Iglesias, Sali Baltodano, Faustina Orozco, María Ramírez, Cristina Oribio, Norma Cruz, Ruth de los Santos, y Margarita Castillo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y te invito para que juntos y sobre todo con muchísima devoción hagamos la coronilla a la divina misericordia para presentarle nuestras intenciones, suplicarle que nos ayude y que nunca nos abandone. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh divina misericordia, aquí estoy delante de ti ofreciéndote esta coronilla para presentarte mis intenciones y las de toda mi familia. Tú sabes, divina misericordia, tú sabes, divina misericordia, que te amo muchísimo y que en estos momentos, con sacrificio y con gran devoción, estoy dejando atrás todas mis preocupaciones, mis angustias, todos mis dilemas, todo lo que me preocupa, porque quiero concentrarme para hacer oración a ti. Oh divina misericordia, con la confianza en que no me vas a abandonar, sino al contrario, me vas a ayudar para que supere todas las tormentas que tú sabes que tengo en mi corazón. Amén. Oh divina misericordia, mándame la salud que tanta falta me hace. Oh divina misericordia, cuida por favor de mi familia, en especial de mis hijos, para que adonde quiera que vayan, gocen de tu bendición. Oh divina misericordia, me coloco en tus santas manos, para que por favor me ampares, me ayudes y me protejas. Amén. Ahora sí, hermanos y hermanas, vamos a por comenzar con la ayuda de Cristi y también con la devoción de todos ustedes, vamos a comenzar esta coronilla a la divina misericordia. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh, divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh, divina misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y el alma. y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh divina misericordia, tú que prometiste que estarías con nosotros y que nunca nos abandonarías, el día de hoy yo digo con fuerza y con muchísima esperanza, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. De tal manera que cuando llegue la dificultad, no me llene yo de tristeza ni de soledad, sino al contrario, recuerde tus promesas y esas sean para mí el consuelo de mi corazón. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, permítanme darles la bendición, que el Señor, divina misericordia, esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo maravilloso y por favor, acompáñame todos los días para hacer esta coronilla con fe y devoción. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta reflexión. Despidámonos diciendo juntos a Mamita María, querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a Jesús y Dios mío. Jesús y María, denme su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se les olvide, la vida de la mano de Jesús es fantástica. Amén.